A escorpión en cambio le favorece esa lunita que está ahora en Capricornio en exilio, porque como Capricornio es un signo de tierra y escorpión es un signo de agua, ¿cómo les conviene a ustedes ahora dejar ir personas de su vida? O ustedes alejarse de ciertas personas para o ustedes no ser el tóxico de esas personas o que esas personas no se vuelvan un tóxico para ustedes. Las emociones se exilian a favor de ustedes. Gente emocional o amigos o personas que desaparecen tienen que dejarlos ir, porque al alma de ustedes les favorece ahora hacerse una limpieza general de todo aquello que están sintiendo. Recuerden que escorpión es experto en sacar del suero del aguijón el veneno o al contrario. Les aconsejo que hagan al contrario. Vuelvan suero todo lo que los está envenenando.